Venga, asúmelo. A ti te asusta el compromiso. No me asusta el compromiso. Siempre me estoy comprometiendo. Lo que viene después del compromiso es lo que me asusta. Oye, imbécil, ¿ese no es tu amigo? Ah, es Peanut Butter. Joder, espero que no nos vea. Pero si está ahí Bojack Horseman. Y ahora, aguantarlo. El señor Peanut Butter y Bojack Horseman en la misma habitación. ¿Pero qué es esto? ¿Un capítulo de galanes por el mundo? Perdona, pero tú nunca has sido un galán. Eres sarcástico, pero la verdad es que cada vez resultas más cómico. Nos pillas rompiendo, así que si puedes darte un aire... ¿Sí? ¿Os pillo en el aire, quedas? Sí, eso es. ¿Sería inoportuno que me sentara ahora con vosotros? Pues sí, muy inoportuno. Es que no te ha quedado claro. Sí, y por eso me quedo. ¿Te molesto? Sí, por favor, vete. ¿Qué tal, señor Peanut Butter? Oh, como en un sueño, princesa. Un sueño. ¿Por qué le das conversación? Pues verás, por eso a lo que los ingleses llaman cortesía, Bojack. Yo flipo, la cortesía ahora está de más. Aunque el caballo se vista de seda, caballo se queda. ¿Qué? Ya lo pillarás luego. ¡Erika! ¡Qué delicioso! ¿Tanto te costaría ser educado y por eso estamos rompiendo? ¿No rompemos por el rollo del bebé? ¡Es por demasiadas cosas! Camarero, nos trae la cuenta, por favor. Pero si no hemos pedido... Ya he desperdiciado muchas cenas contigo, Bojack Horseman. ¿Cómo puedes esperar que alguien te quiera cuando es obvio que tú mismo te odias? Aquí tienen. Déjame ver. ¡Gracias! ¡Gracias!